Y hablándole a todos esos dirigentes de partidos, de potenciales movimientos políticos que podrían ser el vehículo para que ustedes participen, ser quienes propongan la invitación, la alianza, para que Pablo Recaute esté en las papeletas de 2023, ¿qué les podrías decir? ¿Cuáles son las condiciones para que ustedes puedan hacer una alianza en estas elecciones? Me creo que todo camino me va a cambiar mi esencia. Mi esencia conmigo, mi padre me dio el buen valor. Tengo errores como ser humano, como ciudadano, como cualquier de ustedes. Pero dentro de la área pública, siempre me han viajado con transparencia y honestidad. Asimismo, si ustedes quieren que yo participe, que digo a los ciudadanos, en un movimiento político o un partido político para este 20 de agosto, nosotros haremos una alianza como movimiento nacional libre, con un partido que tenga ya jurídicamente su número. Pero sin a mí ponerme nada, sin ser un lamentamado, a mí no me van a cambiar. Prefiero que gane para el 2025, que está presionado o obligado a trabajar por un dollo de un partido.